Desde el Partido Popular le pedimos al PSPV que se posicione de una vez ante la postura que tiene la izquierda y que también parece que mantiene su partido sobre la prohibición del bous al carrer. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar las declaraciones de su secretario general Pedro Sánchez diciendo que va a legislar en contra del mandato animal y ahí introdujo lo que son escorrebous que en nuestra comunidad son es bous al carrer.